Yo fui a advertirte, no me compares con esos cerdos, ya que me oficialicé, es otro asunto ajeno a mí. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Qué es lo que quiere, Taytay? No entiende que yo estoy acá buscando la solicitud y ni siquiera me dice cuál es su perfil para decir ¡Ay, ya, este sí lo acepto, este lo acabo, sigo ignorando! Flaca, no me hables con ese acento selvático que la verdad es que me emociono, flaca, por favor, Nadia, háblame normal. ¡Háblame normal! ¿Y matamos una que Taytay? ¡Ay, ya! Nadia, por favor, no me hales sin quecho a cuca en amantá para Jesucristo mantas, que nunca he tirado un manancho, un manancacho, ¿eh? Yo te gano ¡Puta madre, qué gilero más monce!